Se lo contábamos desde nuestros títulos, la verdad que como mamá o seguramente usted como papá no puede entender, no le puede entrar en la cabeza cómo pueden pasar este tipo de cosas. Un chico de 18 años que no tenía registro, que evidentemente tampoco sabía manejar demasiado, miren cómo quedó el auto. Se subió a la vereda, allí había un pequeño de tan solo un año, se lo llevó por delante y lo mató. En Hurlingham, la consternación... Viviana Toledo está allí. Viviana, ¿cómo se está viviendo este momento? ¿Qué tal Romina? Vos lo decías, vos lo estabas adelantando como sucedió aquí en Villa Tesey, donde estamos trabajando desde muy temprano. Esto sucedió ayer cerca de las seis y media de la tarde. Les voy a mostrar bien para que ustedes vean la distancia que hay entre vecino y vecino. Esta es la casa del joven que estaba manejando este auto, el auto del padre, sin permiso, sin registro, aparentemente alcoholizado, eso es lo que dicen los testigos. Acá está este joven de 18 años, identificado como Nicolás Hermosillo, sacó el auto del papá. Y fíjense, casa de por medio, ¿a dónde estaba Nicolás? Nicolás estaba en la vereda con su hermana mayor, estaba jugando con una pelotita. Es el hijo del almacenero del barrio, conocidísimo, casa de por medio. Un nene que estaba aquí, cuando este joven de 18 años sube al auto, no sabe manejar, empezó a hacer maniobras, subió a la vereda, empezó a chocar a otros vehículos que estaban estacionados. Y fíjense dónde termina, arrastrándolo al nene, da contra el portón de la casa de la esquina. Subió a la vereda, llevó por delante otro árbol que estaba aquí, se llevó todo lo que había a su paso y la criatura quedó debajo del auto. Los vecinos gritaban, no entendían lo que estaba pasando, pero nadie pudo detener la marcha de este vehículo totalmente descontrolado. Cuando, fíjense lo que es este barrio, un barrio con mucho movimiento de gente, con mucho movimiento de vecinos, que salían desesperados a tratar de alguna manera de detener la marcha de ese auto que quedó ahí, ¿no? Quedó sobre la vereda, chocando el portón que está en el frente de esta vivienda ubicada en Álvarez Prado, al 4.300. Pero no solamente atropelló a este nene, lo mató, sino que después abandonó el auto y se fue caminando, como si nada hubiese pasado. Los vecinos lo detuvieron, pero cuando lo encontraron ya era demasiado tarde, porque ya este nenito de 18 meses, identificado como máximo escalada, ya había perdido la vida. Fue trasladado igual al hospital Posadas, pero los médicos no pudieron hacer absolutamente nada. Este joven en este momento, Romina, está detenido. Primero estuvo alojado en la comisaría local, después lo trasladaron a otra dependencia por seguridad. Y fíjense lo que es la puerta de la casa. Está con por lo menos tres patrulleros custodiándolo, porque los vecinos estaban indignados, porque los vecinos estaban cansados de que esta calle, Álvarez Prado, sea una pista. Porque dicen que acá todos los vehículos, fundamentalmente barras de jóvenes, pasan a toda velocidad con autos, con motos, y no le importa absolutamente nada. Eso es lo que dicen. Ahora sí hay que ver qué pasa en las próximas horas, porque se sabe que este joven quedó detenido, pero que los papás, inclusive los padres, tanto de la víctima como de este joven que venía manejando el auto, se conocen, son vecinos, viven en casa de por medio. Y este nenito máximo estaba jugando ahí, en la puerta del negocio, como lo hacía habitualmente. No estaba solo, estaba con la hermana mayor, que lo estaba cuidando, y que todos lo conocían. Que en ese momento el comercio estaba abierto, había clientes, estaban los familiares. Fíjense, en esta casa, ahí justo entró un familiar, a ver si podemos hablar con ella. A ver, acá vive la abuela de Máximo, acá vive la familia de Máximo, a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Me imagino que en este momento están atravesando muchísimo dolor, sin consuelo, después de lo que sucedió. La justicia va a determinar entonces, Romina Daniel, qué va a pasar con este joven adolescente de 18 años, que estaba conduciendo sin registro, no tenía autorización del padre, y que se cree que estaba alcoholizado o drogado en el momento que provocó esta tragedia. Esta tragedia que se podía haber evitado, porque el papá le había dicho en un primer momento que le lave el auto, y después de lavarlo, aparentemente, ¿qué hizo? Se subió y empezó a manejar, pero manejó a toda velocidad y no sabía conducir. Eso es lo que decía hasta el propio hermano, decía, no sabe manejar, no tiene registro, no tiene nada, ni siquiera autorización. A ver, buenos días, señor. ¿Lo podemos molestar dos segunditos? Sí, sí, queremos saber, usted es familiar de Máximo. Sí, soy, sí, como un tío soy. Bueno, ¿cómo están en esta situación que no se puede entender, señor? Mal, doña, mal. No entendemos lo que pasó, no sabemos nada. ¿Máximo estaba jugando? Sí, estaba jugando acá en la vereda. ¿Estaba con la hermanita? Estaba con la hermanita, papá, bueno, son cosas. ¿Este joven no tenía registro, no tenía permiso para conducir? No, ni idea, ni idea, ni idea. Sé que anduvo todo el día con el coche así, a la explicada, pero más de eso, no sé más nada. ¿Se quiso escapar después? Hubo un momento que se quiso escapar, sí. Se metieron a la casa, la casa se escapó y lo agarraron acá a dos cuadras, los vecinos. No dijo nada, no se arrepintió, no dio disculpas. No sabemos nada, nosotros vinimos hoy a la mañana del hospital, no sabemos nada. ¿Los padres se comunicaron? No, todavía no. ¿La familia del joven se comunicó, estuvo, por lo menos, a ver el pésame a la... No, no, nadie se acercó, nadie se acercó, nadie, nadie. ¿Pero ustedes conocen a la familia del joven? Sí, sí, vive acá al lado. Señor, mucho vínculo con la familia, nos decían que los papás de Nicolás tenían trato con Máximo. Sí, viven acá al lado, viven, viven acá al lado. ¿Cómo era esa relación? No, ni idea, ni idea. ¿Usted es familiar? Soy amigo de él y somos amigos de infancia y bueno, estoy acá. ¿Qué reclaman, señor? ¿Qué piden? Justicia, justicia, queremos justicia, queremos justicia. Más seguridad acá en Úrlingo, barrio Mitre, no hay seguridad. ¿Lo que pasó reconstruyendo lo que le pudieron contar? Ahora sí, ¿cómo corrió? Mucho, no sé, no sabemos, porque yo vine, nos fuimos al hospital y vinimos hace un rato. ¿Hasta dónde pueda contarnos? Vinimos hace un rato, no sé, mucho no sé. ¿Cuál es su parte con él, con él, con él? Es mi amigo de infancia, el papá. Ajá. Y es con mi sobrino, así. Te imaginas, todavía está ahí tu bolsa. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Bueno, testimonio de Walter. Walter, que está aquí con la familia de Máximo. Acá en esta casa, en esta casa están todos los familiares. Es la casa de la abuela, el comercio está al lado. Aquí estaba jugando Máximo ayer cerca de las seis de la tarde, seis y media, cuando de repente este auto a toda velocidad pasó arrasando todo, arrasando vehículos que estaban estacionados, arrasando árboles que estaban, hasta terminar de la peor manera. A ver, señora. Del nene, lo que te puedo contar, del nene, lo que les puedo contar, que era la alegría de todo el barrio. Era la alegría de todo el barrio. Era un nene feliz, de un año y medio, con una sonrisa, con una inocencia como toda criatura. Y nos daba la alegría a todos nosotros, ¿no? Yo decía que iba a ser un jugador, porque él agarraba... Ustedes saben que estaba la pelota bajo el auto. Él agarraba y pateaba la pelota, la manejaba como si fuera una gran persona, ¿no? Como un jugador, como un jugador. ¿Cuál fue siempre acá en la puerta de su casa? De la casa de él hasta acá, mi casa, todos los días, todos los días. A las 8 de la mañana su mamá abría el negocio y el nene venía caminando para acá con su mamá, con la pelota, con el carrito, con lo que tuviera. ¿Con quién estaba? ¿Cuándo pasó esto? Con su hermanita. Con su hermanita. Con su hermana. ¿Usted sintió, señora, el choque? ¿Sintió el impacto? Todo. ¿Y cuando salió, se encontró con eso? Mi marido. ¿Desastre? Mi marido. Señor, un golpe tremendo. Lo que le ponen al frente de su casa, le rompió la reja. Todo habla de la violencia del golpe. Me mató al bebé, me mató a Pepe, él venía y decía, ¿cómo te llamás? Le decía, Pepe, te decía. Y se llamaba Máximo. ¿Cuántos años tenés? Tres, decía. Estaba hablando, hablaba hermoso. Los padres son un amor, la mamá es un amor, una mujer trabajadora, luchadora. Una belleza de familia y el nene era de todos nosotros, de todo. Toda la gente que llega a hablar. A veces no queremos hablar, pero si hablara mucha gente te diría, el nene era de todos nosotros, de todos. Nos robaron un pedacito de corazón. ¿Nocían al joven que manejaba el auto? Sí. ¿Estaba alcoholizado, drogado? Nada, no sé nada de él. Era el nene que me cortaba el pasto, eso te puedo decir. ¿Se acercaron? ¿Se quiso escapar? No sé nada de eso. ¿Se acercaron para pedir disculpas, para hablar con ustedes? No, no, no. No porque nosotros llevamos a los papás al Posada. Estuvimos con ellos acompañándolos. Los doctores hicieron todo lo que pudieron de acá de Lupa y de Posada también hicieron lo mismo. Señora, la tragedia termina aquí, en este lugar. ¿En su casa quién se encontraba en ese momento? Mi marido y yo. Su marido y usted. ¿Ustedes escucharon el impacto, el choque de la luna? Todo, todo lo que te contaron, todo. Todo escuchamos y fue la puerta de mi casa. Y es muy triste, estamos muy, muy dolidos. Porque fue tremendo, tremendo. Si me decís que los padres no lo cuidaban, bueno, no lo cuidaban y bueno, murió el nene porque no vivían para el nene. Toda la gente, las hermanas, el papá, todo, la tía, la abuela, todo, todo, todo. Señora, usted decía, Nicolás me cortaba el pasto a mí. O sea que había mucho vínculo con él también, en el barrio, se conocían mucho. Sí, son del barrio. ¿Y Nicolás con Máximo también? No, no sé ese punto, te puedo contar de acá, no sé si también, pero somos todos vecinos, nunca hubo ningún problema, nada. ¿Sabía manejar a esta persona? No sé nada, no sé nada. ¿Quién lleva al chiquito a la bota? Yo siempre lo vi en moto, en ciclomotor, a pie y en bicicleta y cortando el pasto. Un chico chacarín, ¿no? ¿No puede dar detalles de lo que pasó? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo? ¿Cómo recuerda los acontecimientos? No, no, yo estaba adentro y lo único que alcancé a decirle, marido, andá fuera, andá fuera, andá a ver, andá a ver, le decía. Y yo estaba adentro, no me imaginaba que iba a pasar esto. ¿Qué pensó que era cuando sintió algo del fe, señora? Nada, nada, no sé porque fueron cosas de segundo, de segundo, de segundo. Y ver al nene ahí tirado y alzarlo y salir corriendo a llevarlo al hospital, que la mamá iba atrás mío. Porque uno no sabe cómo reaccionar, no sabe en ese momento qué hacer. ¿Iban todos en su auto? Mi marido, el papá, la mamá y el bebito, y creo que la hermana, no sé. ¿Fueron directo al posada, señora? A Lupa, a Lupa, le hicieron los primeros auxilios y después al posada. Gracias. Gracias, señora. Señora, una última pregunta. ¿Qué mensaje daría a los adolescentes que por ahí sacan el auto de sus padres sin saber manejar? Porque acá usted conocía a las dos familias, dos familias que están sufriendo. ¿Qué mensaje? No sé, yo te puedo decir cómo soy como madre y mi marido como padre. Uno de los hijos tiene que enseñarlo bien, educarlo bien. Acá no sé cuál fue la situación entre padre e hijo y el mensaje a los chicos. Qué sé yo, que valoren la vida. No sé qué pasó. ¿Qué recuerdo de Máximo, señora? ¿Recuerdo de Máximo? Todo. Venía a mi casa, se sentaba a comer, le ayudábamos a ver a la mamá porque él quería venir a comer, y la mamá porque él estaba atendiendo, pero la madre era una excelente, una excelente madre. Una excelente madre. Máximo, todo, una preciosura de bebé. ¿Una preciosura de bebé? Mi Pepe. Ahí está. Mi Pepe. Así como le decían acá en el barrio, una preciosura de bebé, un bebé que querían todos aquí los vecinos. Todos, 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 todos. Lo amamos, lo amamos. Bueno, es terrible el testimonio de los vecinos, Romina, Daniel. La situación que se está viviendo acá en este barrio es la verdad de dolor, de desconsuelo, de tristeza. Ahí lo decía la vecina, era el bebé que jugaba acá, todo el día estaba acá en esta calle, en esta vereda. Así estaba ayer a la tarde, la mamá estaba en el negocio, el papá en el negocio, y como todos lo conocían, él estaba acá, iba y venía. Y ayer estaba con la hermanita, que lo estaba cuidando, que estaban jugando con una pelota, cuando de repente, desde allá, viene un auto a toda velocidad subiendo la vereda y arrasando todo lo que tenía a su paso, y termina ahí, incrustado en ese portón, en la puerta de la casa de esta familia. Una familia que no lo podía entender, porque primero pensaron que se trató de un choque, nada más, cuando abren la puerta se encuentran que el nene estaba debajo del auto. Terrible la situación que vivieron los vecinos, terrible lo que está pasando aquí en este barrio, porque son dos familias conocidas, dos familias que eran amigas una de la otra, que viven en casa de por medio, y que lamentablemente, en este momento, las dos familias están sufriendo por una tragedia, que no se sabe qué fue lo que pasó, pero que sí se pudo haber evitado. Sí, claro que se pudo haber evitado. Daniel, lo decías vos en los títulos, ¿no? Este chico de 18 años está acusado de homicidio simple, y está bien, porque tiene... Sí, Viviana. Sí, acá está la mamá, acá está la mamá de Máximo, destrozada, Romina. ¡Ay, Dios! Destrozada. Ahí está la familia, acá están los familiares recién saliendo, estamos trabajando, imagínense la situación, muy difícil, muy difícil para nosotros, que estamos aquí cubriendo, que estamos trabajando, una mamá que no tiene consuelo, Romina, Daniel, no. La verdad es muy triste, pero lo único que se pide acá es justicia, ¿no? La familia de este adolescente de 18 años, de Nicolás, también está quebrada, está mal. A ver, vamos a ir moviéndonos, estamos recién nosotros conociendo a cada uno de los integrantes de la familia, hay un patrullero en la puerta de Nicolás, hoy a la mañana cuando llegamos, había por lo menos tres, cuatro móviles custodiando la casa, y por supuesto, este joven está detenido en este momento en una comisaría de aquí, de Villa Tesey, y la familia, recién ustedes veían de Máximo, que iban hasta el hospital Posadas para que le entreguen el cuerpo y darle el último adiós. Sí. Sí. Sí.